Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. Las estrellas de aquí, los placeros se alejan, la lombra más hermosa, su resta no lo suena. ¡Que bien se juegan, que bien se vivan, que bien se juegan! ¡Viva desolación de saldadas y poder! ¡Es fácil, es fácil, sin todo a tu mente! ¡Es fácil, sin todo a tu ser y que no me hagan! ¡Es fácil, sin todo a tu ser y que no me hagan! ¡Es fácil, sin todo a tu ser y que no me hagan! ¡Es fácil, sin todo a tu ser y que no me hagan!